Pómalo hay que te lo va a partir, pómalo hay que te lo va a partir. Pómalo hay que te lo va a partir, que tú dices mi amor. Hola Isidro, ¿cómo tú estás? Pómalo hay que te lo va a partir, yo acordándome que tuve un sitio ahorita. ¿Con Francisco? ¿Y cómo tú lo sabes? Oye, ese hombre está arreglando por todos los sitios, una vaina tumba, y yo te estaba buscando para decirte. ¿Qué? Yo no sé ni cómo decirte. No, pero dime, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Es verdad que tú estuviste con Francisco? Sí, ya, una cingada que dijo, chato. Una cingada. Pues está diciendo, que esta te cingó, y dije que no podía funcionar bien, porque te quería y todo tú. Dije que te hiera y todo tú. Mira, mira. Espera, espera. No, bueno, entonces te hiera. Te puedes ir de a leche, porque yo sin ir a comer ahorita. ¿Pero cómo tú me la pones eso ahí después que...? Pues lo tiene chiquito. Él no dice, lo tiene chiquito, tiene un mal de huevo así. Eso sí no lo dice. Es masqueroso, coño. Tanto que mi mamá te poteco, coge de hondo. Ah, pues ya anda diciendo que es bacalao. Sí. Es un perfume helado de Tototuí. Sí. Yo lo voy a ver ahora. No le digas que fui yo, que te lo dije hoy. Tú a ver, coño. No le digas que fui yo. Sí, mamá. No le digas que fui yo. Sí, mamá. No la digas que fue yo.